Hola amigos, hoy se estará lanzando, el accesorio del sombrero de verificación, completamente gratis. Para poder conseguirlo, deberemos llevar puesto una de estas caras, que anteriormente estuvo gratis. Luego entraremos a la experiencia, y nos acercaremos para reclamar nuestro accesorio. Y estará disponible a las 6 pm, horario del este. Con una cantidad de 789 copias. Por si las dudas, únanse a su grupo. Lo estaré dejando en la descripción del video. Que tengan suerte amigos, recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.